El estado de Israel y el pueblo judío tienen la obligación moral de vivir bajo un estricto código ético, de compartir sus conocimientos médicos, tecnológicos y científicos, pero sobre todo, de esforzarse por hacer realidad la visión de un mundo mejor para toda la humanidad. En la mañana del 7 de agosto de 1998, potentes explosiones sacudieron las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. En Nairobi, la explosión causó más de 100 muertos y miles de heridos. Una misión israelí de rescate, equipada con sofisticadas herramientas y una unidad médica, ayudaron a localizar y rescatar a sobrevivientes atrapados. El 6 de abril de 1999, un hospital de campaña con 100 camas fue instalado cerca de la frontera con Kosovo para asistir a los refugiados albaneses. 60 médicos, enfermeras y paramédicos formaron parte de la delegación israelí. Una misión de ayuda humanitaria fue enviada a México con toneladas de equipos para ayudar en las labores de rescate, después de que dos fuertes terremotos sacudieran esa capital el 19-20 de septiembre de 1995, destruyendo miles de casas y dejando atrapadas a miles de personas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Expertos israelíes completan en 1990 un proyecto de agricultura de 22 hectáreas en los terrenos de la Universidad de Nairobi con el objetivo de incorporar los nuevos avances en tecnología agraria a los métodos tradicionales usados en ese país. Un equipo de emergencia integrado por expertos en rescate, médicos y suministros esenciales para refugiados fue enviado para ayudar en el salvamento de decenas de miles de personas atrapadas bajo los escombros a raíz del devastador terremoto que arrasó Armenia en 1998. Tikun Olam, la mitzvá activa judía, es más que una idea, es una forma de vida. En 1996 un equipo de expertos fue enviado a Angola para evaluar un brote de malaria entre las tropas de una DEM y recomendar medidas preventivas a fin de reducir los estragos que causaba esa enfermedad y la mortalidad entre las tropas estacionadas en Angola. Santificado sea tu nombre en este mundo a través de Israel. El 17 de marzo de 1922 una potente explosión destruyó el edificio de la Embajada de Israel en Buenos Aires dejando un balance de más de 27 muertos y más de 100 heridos. Un equipo de búsqueda y rescate fue despachado al lugar del siniestro con equipos pesados. La misión ayudó a salvar las vidas de personas que habían quedado atrapadas bajo los escombros. El hospital Hadassah se encarga de misiones periódicas de oftalmólogos a países de África, Asia y América Latina a fin de colaborar con especialistas locales en la prevención de enfermedades tropicales. El 17 de agosto de 1999 un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter asola el noroeste de Turquía. Los tres equipos de rescate enviados por Israel salvaron a 12 sobrevivientes, atendieron a 1.200 heridos, realizaron 40 intervenciones quirúrgicas y asistieron en 15 partos. Para hacer que tu camino en la tierra, entre todas las naciones, sea tu salvación. Me llamaste en tu infortunio y acudí en tu ayuda. Como consecuencia de la guerra civil en Ruanda, miles de refugiados huyen a los campos de refugiados en los países vecinos. El 23 de julio de 1994 fue enviado a la zona un equipo de 270 médicos con ropa y alimentos para prestar asistencia médica y humanitaria. La delegación permaneció en Zaire durante 40 días. Porque hemos sufrido, reconocemos el dolor. Es nuestra obligación, nuestra misión y nuestra recompensa saber que lo que hacemos no es en mano. El 24 de julio de 1994